Yadira Máster, Yadira Saltos, me escucha, buenos días. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, con esa energía. Ahí estamos, en vivo y en directo, en vivo y en directo, ya la están viendo ahorita todos nuestros amigos en nuestro canal. Bienvenida, Yadira, qué gusto verla. Qué gusto Nelson, muy buenos días a todos nuestros queridos ecuatorianos y oyentes. Y aquí estamos, pues, para poder comentar y contar todo lo que estamos viviendo los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nelson. Bueno, precisamente vamos con eso, porque, a ver, hay un punto de diferencia muy grande entre lo que fue y lo que es el Consejo. Yo siempre he tenido un concepto muy positivo de lo que significa el Consejo, más sin embargo, hay que reconocer que ha pasado por momentos difíciles, pero depende de quienes han llegado. Hoy llegan ustedes con un punto importante de reflexión, que son por voto popular, esto marca una distancia enorme, Yadira, ustedes fueron electos por votación popular, y hoy se ve una actitud distinta del Consejo, se ve acción, se ve claridad. Sin embargo, no se pudieron medio sentar y les cayó ya una investigación, una indagación previa, que yo lo comentaba en el noticiero. Dejenlo que se sienten un poquito. ¿Qué pasó, Yadira? ¿Por qué Diana Salazar hoy los quiere investigar? Bueno, Nelson, hay que recordarle a nuestros oyentes que el Consejo es el quinto poder del Estado, y frente a la muerte cruzada, luego de que desaparece la Asamblea Nacional, es el Consejo de Participación Ciudadana y también la Corte Constitucional, el único contrapeso del poder político. Y bueno, nosotros tomamos inmediatamente acciones en sesión ordinaria, nos declaramos en sesión permanente ante la vulneración de la democracia, que estamos viviendo todos los ecuatorianos, y dijimos, bueno, vamos a estar atentos, e invitamos a la ciudadanía a que estén atentos a todos los decretos, leyes que va a emitir en este caso el gobierno, y sabemos que frente a eso son decretos, leyes económicos. Y bueno, y después de eso, pues Nelson, inmediatamente a los cuatro días de estar posesionados, el 18 de mayo exactamente, recibimos primeramente una notificación de parte de la Fiscalía General del Estado, solicitándonos las copias certificadas del concurso de méritos y oposición de la misma fiscal, un fiscal subrogante nos notifica, y también nos solicitan las acciones de personal nuestras. Y nos dan 72 horas para nosotros poder responder, efectivamente, con los que nos estaban solicitando, sin miedo alguno, pues nosotros los consejeros enfrentamos inmediatamente. La solicitud, se hizo una rueda de prensa, que lo hizo el presidente del consejo, y al día siguiente, Nelson, el 19 de mayo, ya fuimos notificados, definitivamente con una investigación previa. Con una investigación previa, en esta notificación nos indican el presunto delito de acción pública. Ese presunto delito de acción pública, que estaba claramente de forma inexplicable, ilegal, inconstitucional, definitivamente irracional, no nos dicen ni siquiera a qué delitos estamos cometiendo en esta notificación, de hecho, de forma inconstitucional, lo vuelvo a repetir y lo hemos venido repitiendo, no nos dan ninguna explicación en esta notificación de inicio de investigación, sino hasta que nosotros nos tuvimos que acercar, cada uno con su abogado, porque nos piden que definitivamente tenemos que notificar casillero. Terrible, terrible. ¿Tener indignación o nos da risa de cómo está actuando la fiscal general del Estado, Nelson? Y efectivamente nos acercamos y conocemos que tenemos ahora el presunto delito de incumplimiento de orden de autoridad competente y delito de destrucción de datos. Y por partes, ¿qué ustedes no acataron? ¿Qué disposición? ¿Entregar el documento a la hora y día y minuto que pidió? ¿Cuál fue? Bueno, partamos de que esta es una notificación irracional, una notificación ilegal, inexplicable, incompetente. Por lo tanto, se está atentando al debido proceso y no entendemos porque solamente aparece en el proceso unos tweets y que en función a esos tweets se hace el levantamiento de la notificación del proceso de inicio de investigación. Se cumplió de acuerdo al proceso o al requerimiento de las 72 horas de entrega de la documentación que pedía la fiscal respecto al concurso de méritos y oposición, Nelson. Y aquí pues estamos entendiendo que hay un temor absurdo de parte de la fiscal, porque si ella siente o cree que no tiene rabo de paja y que las cosas están bien hechas y que ella realizó y que efectivamente fue delegada dentro del concurso de méritos y oposición cumpliendo todo lo que decía la ley y el reglamento, no entendemos cuál es la preocupación al respecto y cuál es la notificación de inicio de investigación. Ahora, Nelson, claro que sí, claro que hay requerimientos de parte también de un colectivo importante, Nelson, que es la Acción Jurídica Popular. Acción Jurídica Popular, ajá. Exacto. La Acción Jurídica Popular está solicitando, ya algunos días ha solicitado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde pide audiencia pública y después conocido en todo el país, en todas las redes, Nelson, tú también has de haber conocido, donde ellos han solicitado al Consejo de la Judicatura, también en este caso a la Universidad Central del Ecuador y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que generemos y activemos el mecanismo de audiencia pública que efectivamente la ley lo permite, la ley orgánica de participación ciudadana en su artículo 73, 74 y 75, donde está indicando y solicitando exactamente que por presunto tráfico en la tesis... El plagio que habría dicho, habría hecho un plagio. El plagio, exacto, el plagio de la tesis del tráfico ilegal de migrantes, ellos indican pues que efectivamente llamemos audiencia pública a la fiscal, a cada uno de los denunciantes, también a las universidades, a los medios de comunicación, todos tenemos que estar atentos y alertas. Ya dirá, lo van a hacer, el Consejo va a hacer el trámite de por lo menos hacer la audiencia pública para la señora Salazar, sabemos que hicieron lo mismo con Zapata, lamentablemente Zapata no asistió y sé que esto puede implicar algún proceso, no sé si político, legal, pero ¿lo van a hacer con Salazar? ¿Van a empezar esto o no? Tenemos que hacerlos, es nuestra obligación, además que la Constitución y la ley de participación ciudadana es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad Nelson, por eso y para eso fuimos elegidos, no solamente fuimos elegidos para la elección de las 77 autoridades más importantes de este país, sino para entregar ese poder ciudadano, para entregar y activar los mecanismos de control social. Yo empecé diciendo Nelson que nosotros somos el quinto poder del Estado y como tal somos ese sistema democrático que representa ese contrapeso del poder ciudadano y del poder político. Este es el momento donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede y debe hacer historia. Claro, totalmente. De hecho se ve, se ve que hay un cambio significativo, se organizaron, se designó a las autoridades, me parece que dentro del Consejo, el presidente, etcétera, me parece que van bien, o sea, me pareció también un balde de agua fría enterarnos de la investigación que se le hizo tan rápido. Una consulta de Adira, ¿quién denuncia? ¿Salazar denuncia? ¿Ella como persona? ¿Y por eso lo hace el subrogante? ¿Cuál es el que aparece como firmante de esta denuncia? ¿Sabes que aparece un subrogante? No, no es una denuncia, es una notificación de inicio de investigación previa. ¿Pero por oficio? Por oficio, ellos lo firman justamente el señor José Daniel Alquinga Coyahuasso. Nos notifica a un policía, pero quien lleva esto es un subrogante de la fiscalía. No recuerdo ahora el nombre, pero la notificación nos hace este sargento segundo exactamente el 19 de mayo. Y aquí pues se está atentando contra el debido proceso. Porque en esta notificación no nos indican el presunto delito, solo nos notifican y no nos especifican el presunto delito. Es decir, que nosotros tuvimos que acudir personalmente a la fiscalía, o en el caso mío, pues asistió mi abogado, y revisar el expediente, y recordemos aquí en eso que ni siquiera se puede tomar fotos, no se puede fotocopiar, no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, el abogado tiene que leer el expediente y de ahí pues se pudo conocer que a través de un Twitter se había activado esta notificación. Y ahí pudimos verificar que se encuentran dos delitos tipificados, dos presuntos delitos tipificados. Y además, pues Nelson, conocimos y estuvimos alertos y atentos, y también salió en nuestras redes del Consejo, que iba a existir un allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también a cada una de las casas de los siete consejeros. ¿Esto no es un abuso de autoridad, Yadira? Totalmente, totalmente, pero este abuso de autoridad en eso no es de ahora. Este abuso de autoridad de parte de la Fiscalía General del Estado viene ya varios años, y hemos podido ver todos los ecuatorianos, la persecución política incluso, que ha existido a varios de los compañeros, de los políticos de nuestro país. Hemos podido ver cuánta incoherencia ha existido en muchos de los procesos que se ha llevado de parte de la Fiscalía General del Estado. Y tenemos que estar atentos los ciudadanos, tenemos que estar convencidos de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está haciendo las cosas bien y con mucha valentía de parte de los consejeros tenemos que hacer las cosas conforme la Constitución y conforme la ley. Y por eso, Nelson, es necesario que se lleve a cabo esa audiencia pública que nos está pidiendo la acción jurídica popular, donde con justo derecho participativo, democrático, que nos da la ley y que nos dice la Constitución, cada uno de los denunciantes que conforman la acción jurídica popular y también tiene que venir la Universidad Central y también tienen que convocarse, autoconvocarse todos los medios de comunicación a poder exponer en su libre derecho y de ejercicio democrático la denuncia del supuesto plagio que hay de esta tesis y que además lo conoce todo el país y que tiene que continuar conociendo todos los ecuatorianos con lo que significa la importancia que significan los documentos académicos que avalaron en su momento, Nelson, el que ella pueda ser fiscal general del Estado a través del concurso de méritos y oposición. De hecho, va a haber una comisión en la universidad que Acción Jurídica Popular ya ha solicitado los nombres de quienes van a conformar para poder también seguir, hacer el seguimiento. Yo creo que sobre todo lo que usted decía, Yadira, hace un momento era, si no hay nada que temer, ¿por qué preocuparse tanto? Es decir, si yo hice todo bien, pues que se revise. Además que son documentos públicos que irónicamente no estuvieron públicos, sino por la presión, creo que de Acción Jurídica Popular, se hace público, porque estuvieron incluso por parte de la universidad escondidos y eso no estaría bien. Yadira, hay algo que no me cuadra. Cuando alguien comete una infracción, o sea, cuando Fiscalía decide investigarme, por si acaso, por ejemplo, a mí me notifica y me dice, señor Salazar, se le inició una investigación previa por el delito de calumnia efectuado por el señor Papapapá, que lo denuncia a usted, porque se supone que yo tengo que conocer. ¿A ustedes nunca les llegó, les investigamos porque Diana Salazar los denuncia a ustedes? Porque, Yadira, esto es claramente una denuncia, aunque no está en el papel de la Fiscal Salazar. Es decir, se activó un proceso de investigación previa por un interés particular de la Fiscalía, cosa que muchas personas quisieran que se haga de manera de oficio cuando nos cometen ilegalidades o robos o somos víctimas de la delincuencia, pero no pasa nada. Mira, exactamente, yo pudiera incluso dar lectura a la notificación del 19 de mayo, donde lo notifica el sargento segundo de la policía y dice que, de acuerdo, y en función de los artículos 194 y 195 de la Constitución, exactamente, luego dice, especifica el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos notifica y de paso a mí me ponen abogada. No soy abogada, Nelson, soy la única que me salvo de ser abogada. Usted es magíster. Y dice, pues bueno, que se da inicio a la fase preprocesal de investigación previa por el presunto delito de acción pública. Aquí ya hay un... está atentando contra todo el proceso, por eso indicaba la forma inexplicable e irracional, porque no nos indica el delito en esta notificación. No nos está diciendo el delito. Luego, cuando nos acercamos, por eso lo repito, ahí nos enteramos el presunto delito que existe en razón de unos twitters que existieron. Pero esto es para medentrarnos, para facilitarnos, para finalmente que los consejeros no tomamos las acciones que nos corresponden. Esto es parte de lo que ha venido haciendo la Fiscalía General del Estado, en eso lamentablemente. Esto ha sido un accionar que nosotros podemos verlo por historia, cómo ha venido actuando para que efectivamente no se haga el trabajo que se tiene que hacer conforme la ley y conforme la Constitución. Y por eso, Nelson, es que varios o muchos de los medios de comunicación que son bastante más democráticos y equilibrados tienen que estar atentos a todo este abuso de poder sin dejarnos de actuar de forma independiente, porque eso es lo que está pasando. No nos permiten actuar en favor de las grandes mayorías, en favor de la gente, y finalmente actuar conforme dice la ley y la Constitución, que es el único poder en este momento a favor de la ciudadanía. Así es que nosotros, como consejeros, en esta semana, debemos ya llamar a la audiencia pública. Seguramente nuestro presidente del Consejo de Participación Ciudadana lo va a hacer. Él como representante legal tiene que hacerlo, tiene que convocar a la audiencia pública, donde todos los consejeros tenemos que estar presentes y efectivamente generar ese compromiso con la ciudadanía y con las denuncias que hay al respecto del famoso plagio de la tesis de la Fiscal General del Estado. Nelson, no escuché absolutamente nada. Ahora sí, ahora sí, ya me escuchó. Ahora me escuché. Tuvimos un pequeño problema técnico. Le decía a Yadira que incluso hasta para la propia Salazar resultaría positivo para que se esclarezca toda esta cosa. Digo, tomándonos en cuenta un poco y poniéndonos en los zapatos de la fiscal, con todas las denuncias, yo, como si fuese fiscal, sería el más interesado en que se den estas audiencias y que se investigue para que no quede duda. Pero hay serias dudas del proceso y que estas acciones, y que más bien estas acciones, generan aún más dudas cuando no se permite hacer el trabajo normal, tranquilo de investigación. Supuestamente, Yadira, se dijo, y esto es terrible porque volvemos a estas acciones de tweets, donde ya incluso muchas personas estuvieron presas, que ustedes iban a alterar los documentos, que el Consejo de Participación Ciudadana iba a alterar los documentos. Y la idea es comerse a sacar a Diana Salazar. Primero, no están en sus atribuciones. Y que por eso habría sido el proceso. Chútica, o sea, por un tweet. Aquí matan a la gente todos los días y no pasa nada en las investigaciones. Así es, Nelson. Y yo aquí ratifico qué es lo que le preocupa a la Fiscal General del Estado. Si simplemente tiene que acercarse a la audiencia popular, a la audiencia pública, y poder explicar y exponer dentro de su libre derecho, como lo hacen todos los ciudadanos, y efectivamente ratificar todo lo que ella considere frente a esa denuncia de plagio de tesis. Nosotros, como consejeros, y los ciudadanos, y la población, debe de rechazar contundentemente en eso y determinantemente estos excesos que existen y que están atentando, no solamente contra nosotros, como consejeros de forma personal, nuestras familias, sino, lo más importante, sobre la independencia de funciones del Estado y sobre el debido proceso. Los consejeros, el Consejo, ha venido realizando, todas las acciones que hemos venido realizando han sido orientadas, absolutamente apegadas a la ley orgánica de participación ciudadana y control social, apegadas a la Constitución, y tenemos el libre derecho, como consejeros, como consejo, recibir todas y cada una de las quejas, denuncias o reclamos de la ciudadanía de cada uno de los asuntos de interés público. Nelson, aquí recordarle a la ciudadanía que la Universidad Central del Ecuador tiene en este momento también un deber histórico de poder informar a la ciudadanía indistintamente de que la tesis fue dada en el 2005, es decir, que el presunto delito de plagio también ya pudo haber, ya debió haber caducado conforme a la ley. Sin embargo, es un deber ético que esa comisión que todavía no está por escrito, pero que se lo ha dicho entiendo en medios de comunicación, ha salido el actual rector de la Universidad Central, que se va a formar una comisión y que aproximadamente en un mes va a poder dar los resultados y el informe respectivo respecto a la tesis. Es un deber histórico, se lo debe al país, la academia y una de las universidades más importantes de este país, donde salen los profesionales y han salido autoridades de la Universidad Central, de informar que efectivamente pasó con la famosa tesis de una autoridad tan importante como es la Fiscal General del Estado. Así es que vamos a estar atentos y ojalá, ojalá, que también en esta audiencia pública el Consejo podamos invitar en este caso a la máxima autoridad de la Universidad Central de este país a exponer lo que considere respecto y en ley como ese derecho democrático de informar qué pasa con la tesis, indistintamente de que él dice que ya ha designado una comisión. Eso, tenemos que estar atentos. Y la Fiscalía está un poquito preocupada porque incluso el Consejo de la Judicatura ya inició también un proceso disciplinario y la fiscal ha dicho que no puede estar sometida a eso. Yo creo que debería, como todo funcionario público, además que aprovecho la oportunidad públicamente para invitar a la fiscal. Yo sé que casi casi que no habla en medios o en ciertos medios, pero sería chévere que tenga también la posibilidad a la señora Salazar, Diana Salazar, de defenderse porque de eso se trata. Ahora, la Judicatura está en su derecho y según Schettini, cuando la entrevistamos, me decía que de todos los órganos, porque ustedes lamentablemente no pueden, creo, intervenir en eso, no pueden cesar en funciones, no pueden hacer más que veduría ciudadana, usted me corregirá, Yadira, pero creo que la Judicatura sí puede sancionar. Bueno, la Judicatura, ayer existió un Twitter igual, no sé si finalmente el pleno sesionó el día de ayer en la noche, entiendo que no ha habido, parece que no hubo el coro necesario y efectivamente, perdón el teléfono, no hubo el coro necesario y efectivamente esto no llegó a nada, entendemos que no se ha podido levantar ningún proceso de discusión, de debate dentro de la Judicatura y entonces, ahora pues, esta denuncia de acción popular, los ciudadanos tienen los ojos puestos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Esencial y quedamos nosotros, quedamos nosotros para poder entregar esa acción que nos corresponde por ley, Nelson, porque efectivamente nosotros no podemos sancionar ni podemos hacer nada que no se hace, que hacer que entreguemos la voz a nuestro pueblo, a nuestra gente y que efectivamente en esta audiencia pública que es tan importante para el país, todos puedan acercarse, estar pendientes los medios de comunicación, la ciudadanía, las organizaciones sociales, los jóvenes de nuestro país, la fiscal, la fiscal general del Estado se lo debe al país, se lo debe, debe de estar ahí y los denunciantes también con todo su derecho pues poder generar una audiencia pública que podemos hacer historia. ¿Tiene fecha Yadira o todavía no? Bueno, esperamos que el día de hoy el presidente del consejo pueda ya generar una fecha específica para esa audiencia pública. Muy bien, estaremos muy atentos porque la situación con el tema de la fiscal Yadira Salazar está ahora mismo en el ojo del huracán, hemos visto reacciones de la fiscal, la fiscal ha dicho que obviamente hay una intención de sacarla, sancionarla, etcétera, etcétera, yo creo que más allá de eso es simplemente conocer la verdad y saber hasta qué punto son reales estas situaciones de plagio. Yadira Saltos, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por su tiempo Yadira, sus palabras para despedirnos. Gracias Nelson, un abrazo a todos los ecuatorianos de nuestro país y estén pendientes a esa audiencia pública que va a ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vamos a estar en todas las redes y invitarles a que hagamos el esfuerzo para que ese día nos acompañen y efectivamente ejercer ese derecho a esa democracia participativa y entregar ese poder a nuestra gente, a nuestro pueblo, Lunes. Muchísimas gracias. Chao Yadira, gracias. Chao, gracias. Muy bien, ahí estuvo la máster Yadira Saltos, consejera, quien pues estuvo con nosotros hablándonos un poquito de esta denuncia que ya lo habíamos dicho nosotros, que cayó pues de sorpresa, sinceramente, porque ni bien se sentaron los consejeros, decía Priscila que tal vez la estrategia de la fiscal fue precisamente lograr que con esta indagación previa los papeles, documentos no se toquen, porque empieza y entra en este proceso y ya no se puede tocar, podría ser el caso por ahí.